El conflicto en el municipio de la capital a partir de la denuncia por parte del Ejecutivo Municipal y la imputación de Walter Arevalo. Tiene que ir a la indagatoria ahora, bueno, desembarca en el plano judicial el conflicto sindical, del sindicato, tal como pasó hace poco tiempo con un conflicto en Valleviejo, ¿no? Donde un corte de justa de vino también, los manifestantes se negaron a despejarlo, hay en tres puentes, el fiscal ordenó la detención de varios de los manifestantes, de la dirigencia de eso en Valleviejo y luego inició una causa penal por este motivo. Recordemos que esto se inicia con los inconvenientes que hubo y algunos enfrentamientos en Ingenio Urbana la semana pasada a este grupo de empleados que están precarizados y piden la planta permanente en el municipio de la capital. Claro, y piden la salida de los camiones reconectados en el residuo. Se hizo presente la policía, hubo un camión apedreado, también un empleado municipal que ha sido lesionado en ese momento y luego se produjo la marcha del día miércoles, dos marchas separadas, una del SOEM que decidió realizar cortes estratégicos, en función de la gente con la que contaba. Cortes selectivos. Hicieron cortes selectivos y estratégicos, en consonancia con la cuarentena inteligente del municipio de la capital que consistía en focalizar en cuestiones estratégicas, bueno también el SOEM hizo cortes estratégicos en el microcentro. Todo se adaptan a la cuarentena. Ahora, ellos mantienen otra lucha que es evitar la reforma administrativa o laboral del Estado. Que se está debatiendo ahí en la legislatura, se lleva adelante, entonces fueron a manifestar esta resistencia. Apuesta riesgosa de los dos gremios, porque recordemos el SOEM forma parte del FUSI, más allá de que en este momento haya optado por manifestarse por separado. Y este frente gremial, aún no tenía ese nombre, debutó luego de la apertura del periodo de sesiones ordinarias, en mayo, con una fuerte manifestación que se hizo precisamente contra la reforma laboral, que está incluida dentro de lo que el gobierno llama la reforma del Estado. Concentraron mucha gente acá en Plaza 25 de mayo, frente a casa de gobierno. Ahí participaron también los sindicatos docentes que se oponían a la reforma del estatuto del docente. Sí, donde pasaron algunas facturas a la CGT. En realidad el gobierno por escuchar a la CGT y no a ellos. En ese momento hicimos ese análisis justamente acá detrás del debate, Mariano, te acordarás, donde decíamos que la meta principal era ganar visibilidad para disputarle el casillero, la silla de interlocutor preferencial del gobierno a la CGT y a la Unión de Personal Civil de la Nación, la UPCN. Ambos organismos están actualmente participando del debate por la reforma laboral. En aquella oportunidad, dado el volumen de esa manifestación, el gobierno decidió diferir el tratamiento de la reforma laboral y avanzó en todos los otros terrenos que incluyen la reforma judicial tan polémica que se aprobó hace un par de semanas y que está avanzando. ¿Cuál era el desafío del SOEM y del FUSI en esta oportunidad? Empardar, empatar al menos, la cantidad de manifestantes, de gente que habían logrado reunir en aquella oportunidad y esto no ocurrió. El FUSI lo admitió, atribuyó esta falta de gente a presiones del Poder Ejecutivo Provincial para que los trabajadores no participaran de la marcha y más astuto, Arevalo, optó por no hacer una marcha y hacer justamente los micropiquetes, estas manifestaciones inteligentes que... Piquetes inteligentes. Ladino, Arevalo, ¿no? Entonces, en lugares estratégicos, en los accesos al microcentro capitalino, cosa de provocar el mayor incordio posible. En este marco hubo severos incidentes con la gente. Me parece que los gremios... O sea, está marcado un retroceso en la convocatoria de este frente gremial disidente de la CGT y de UPCN. Se le están acabando las herramientas para gravitar sobre la negociación laboral y lo único que les queda es esta manifestación, esta marcha, el escenario está complicado. Bueno, y también se da este enfrentamiento, ¿no? Entre las personas que trabajan en el sector privado que dicen nosotros si no trabajamos no cobramos. Es más, en algunos sectores se ha visto ya la disminución, ¿no? En función de la prestación de los servicios, la disminución del cobro de haberes, mientras que en el sector público se sigue cobrando la integridad del sueldo, ¿no? Sí, el sector público pasa todos los meses por el cajero a recoger su monumento, está el IFE también. Y bueno, el sector privado tiene severas dificultades y esto fue motivo de una recriminación muy fuerte que le hizo una mujer en uno de los micropliquetes al propio Walter Arevalo. Entonces se nota como un hartazgo de la gente que encima están todos con los cables pelados por esta cuarentena que viene con muchas idas y vueltas y muchas restricciones, muchos problemas para conseguir el sustento, ¿no? Exactamente. Bueno, y se dieron varios incidentes en estos días que lleva de manifestaciones del SOEM fundamentalmente por estos cortes repentinos y sorpresivos que deja por largas horas a la gente esperando en sus autos y como bien lo indicabas, ¿no? El hartazgo que ya trae la gente producto de la cuarentena, de las nuevas medidas sanitarias, de la situación económica en general, sin lugar a dudas una jugada bastante arriesgada del SOEM. Veremos cómo continúan los hechos. Terminan la justicia, ¿no? Terminan la justicia, justamente. Y hoy a las 16 horas es la convocatoria, está citado, se debe presentar en Fiscalía. Veremos qué sucede y cómo continúa. Y como siempre te vamos a contar todos los acontecimientos aquí en Detrás del Debate. Gracias.